El Álvaro Carrillo ¡Cállate, mamá! Bonito Pino Tepa, yo soy coper y te estoy cantando Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Bonito Pino Tepa, yo soy coper y te estoy cantando Porque nació en tu suelo la morenita que estoy amando Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa Me gustan tus mujeres, por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pino Tepa ¡Cállate, mamá! ¡Cállate, mamá! ¡Cállate, mamá! Una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que fechas tiro cupido Pasando Tata mamá Una paloma dijo a mi oído Si vas a Pinotepa verás que fechas tiro cupido Me gustan tus mujeres Por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres Y por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Y un saludo para los de la costa chica de Guerrero Y de Oaxaca Ciérrate chiquita como yo me cierro Tú serás la baña y yo seré el mesero Hermosa provinciana, tú eres sultana de costa chica Con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita Hermosa provinciana, tú eres sultana de costa chica Con tus verdes palmeras eres playera y eres bonita Me gustan tus mujeres Por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres Y por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Zapatea de Goli Claro, también en Oaxaca hace aire Ya me voy, me despido Con mi guitarra me voy cantando Ay, dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando Ya me voy, me despido Con mi guitarra me voy cantando Ay, dejo mi chilena pa' la morena que estoy amando Me gustan tus mujeres Por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa Me gustan tus mujeres Y por eso aunque no sepan Yo seguiré cantando viva la costa con Pinotepa